Buenos días chicos, todo bien, que bueno, que bueno, vámonos con las informaciones del día de hoy, gente gracias por estar compartiendo con nosotros, felices de reencontrarnos nuevamente, estas son las informaciones en tu mejor mañana. Comenzamos inmediatamente con que el Senado aprueba 45 días más de estado de emergencia, y es que el Senado de la República Dominicana aprobó ayer la extensión del estado de emergencia por otros 45 días, tal y como lo pidió el presidente Luis Abinader para continuar haciendo frente a la pandemia de COVID-19. El mandatario depositó la solicitud en horas de la mañana en el Senado, que lo incluyó en su sesión de trabajo del día. La pieza ahora pasará a la Cámara de Diputados, que deberá conocerlo y decidir al respecto. El actual estado de emergencia vence el jueves 3 de septiembre, que tiene por igual el mismo tope de duración, y fue solicitado por el expresidente Danilo Medina. Ni amargados ni resentidos, dijo el senador Iván Lorenzo, para definir al PLD y justificar su apoyo al estado de emergencia. Aunque agosto no ha terminado, es el mes que acumula más muertes desde el inicio de la pandemia. República Dominicana ha reportado 443 muertes por coronavirus, en lo que va de agosto, cifra que lo convierte en el mes más mortal desde el inicio de la pandemia, momentos en que las autoridades buscan prorrogar el estado de emergencia vigente para frenar los contagios. La cifra se desprende de los reportes epidemiológicos que diariamente emite el Ministerio de Salud Pública, que hasta la fecha presenta un acumulado de 1.613 fallecimientos a nivel nacional. Los decesos registrados en el país en lo que va de agosto representan el 27.46% del total de casos, y las demarcaciones que más muertes reporten son Santo Domingo, con 78, el Distrito Nacional, con 76, Santiago, con 53, San Cristóbal, 34 y La Vega, 23. Las muertes durante los últimos 26 días superan un 1 en 106.49% a las reportadas en julio, cuando fueron notificadas 416 casos. Abinader sustituye a Agrippino Núñez del Consejo Económico y Social. El presidente de la República, Luis Abinader, quitó la noche de este miércoles a Monseñor Agrippino Núñez Collado del Consejo Económico y Social, y en su lugar designó a Rafael Damares Toribio Domínguez. La disposición está contenida en el Decreto 393-20, con fecha del 25 de agosto, pero dado a conocer la noche de este miércoles a través de las redes sociales por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, con rango constitucional desde el año 2010. El artículo 251 de la Constitución dice, Consejo Económico y Social La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social órgano consultivo del Poder Ejecutivo, en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley. En otro orden, recién a nivel internacional escándalos por niños bailando sexualmente en las redes. Una serie de videos publicados en las redes sociales en los que aparecen niños bailando de forma sexual, sensual y de una madre peleando con su hijo, han desatado un escándalo en República Dominicana, en el que intervino este miércoles UNICEF. El caso más destacado es el del cantante urbano Don Miguel, o quien se encuentra bajo arresto, y en el ojo de la tormenta por difundir videos en las redes sociales en los que aparecen niñas bailando de forma sensual. El Ministerio Público pidió medida de coerción contra Don Miguel, lo que podría enfrentar una condena de entre uno y dos años de prisión por violar el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó este miércoles preocupación por la reciente difusión por redes sociales de niños expuestos a situaciones de hipersexualización y pidió a las autoridades y a la sociedad dominicana proteger a los menores de edad, evitando su revictimización y asegurando en todo momento el respeto a su dignidad intrínseca. El Consejo Nacional de Educación suspende pruebas nacionales del año 2019-2020. El Consejo Nacional de Educación, encabezado por el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, aprobó la suspensión de las pruebas nacionales del 2019-2020 en todas sus convocatorias, tanto para los niveles medio y secundario, en todas sus modalidades, como para el nivel de básica y la modalidad de adultos. Esta disposición modifica transitoriamente por este año la Ordenanza 1-2016. La acción se toma a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19. También se deroga las fechas de aplicación de las pruebas nacionales establecidas en la Resolución 02-2020 del pasado mes de febrero y el acuerdo en el Consejo Nacional de Educación de postregarlas al mes de septiembre. Presidente Abinader se reúne con directores de periódicos. El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo una reunión este miércoles con directores de periódicos y medios digitales dominicanos en el Palacio Nacional, donde fueron discutidos varios temas. Este intercambio de ideas entre el jefe de Estado y estos medios de comunicación se llevó a cabo bajo la agenda de una reunión de la presidencia con el liderazgo nacional a fin de consensuar medidas que está tomando el gobierno contra el COVID-19. Voy a reunirme la semana próxima con todo el liderazgo nacional porque este es un tema de nación. Esta crisis de salud que ha provocado una crisis económica y también en la parte de educación es y requiere un gran ejercicio de unidad social y ese ejercicio lo estamos practicando, expresó el mandatario el jueves de la semana pasada. Por otra parte, Bauta, si queremos país hay que hacer justicia, hay que dar un ejemplo. El senador por la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas, expresó hoy que el mayor deber que deberá de tener el nuevo Senado será la de fiscalizar las instituciones del Estado para que estas funcionen de manera eficiente. Aquí hay que hacer justicia, aquí hay que hacer un ejemplo. Si queremos país, si queremos futuro, aquí las instituciones deben de funcionar y este Senado de la República, aparte de producir nuestro deber en la parte legislativa, nuestro mayor deber será en los próximos meses y años, es la de fiscalizador, agregó Rojas. El miembro del Partido Fuerza del Pueblo habló en esos términos durante su intervención en la sesión de los legisladores, luego de que el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, presentara un proyecto de resolución para solicitar un informe detallado de la situación administrativa de cada ministerio al momento de asumir las nuevas autoridades. Gobierno otorga pensión de 160.000 mensuales a Nini Cáfaro. El cantante y funcionario público Nini Cáfaro fue pensionado por el gobierno de Luis Abinader mediante el decreto 398-20, con el que se le concede el beneficio de la jubilación, la cual tiene un monto de 160.000 pesos mensuales. Mediante el decreto presidencial 398-20, se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión especial al Estado Dominicano Erasmo Alfonso Cáfaro Durán. Fue el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la presidencia pasada a las 11 de la noche de este miércoles. La vida del denominado El Señor de los Festivales transcurrió entre el mundo artístico, el empresarial y la gestión pública durante 18 años. Fue administrador del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y otros 25 años como ejecutivo del Grupo León Jiménez. Por 10 años fungió como director del Teatro Nacional Eduardo Brito. Defensa, Procuradora, Policía e Interior tratan criminalidad desde las cárceles del país. Con el fin de analizar temas relativos a la seguridad ciudadana y controlar la criminalidad desde las cárceles del país, la Procuradora General de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministro de Interior y Policía y el Director de la Policía Nacional sostuvieron una reunión este día. El encuentro, que se extendió por más de una hora en el despacho de la Procuradora Germán, fue realizado a petición del Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. En el encuentro participó además el Ministro de Defensa, Carlos Ociano Díaz, el Director de la Policía, Mayor General Eduardo Ramón Sánchez González, Nelson Arroyo, Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y la Procuradora Adjunda, Jenny Berenice Reynoso y Roberto Santana. La información la dio a conocer el vocero del Ministerio de Interior y Policía, Elvis Lima, quien señaló que la convocatoria del encuentro fue hecha por Jesús Vázquez. En otro orden, encuentran muerto el padre del merenguero, Pablo Martínez. El padre del cantante, Pablo Martínez, de 98 años de edad, fue encontrado muerto en circunstancias aún no aclaradas en el interior de su residencia, en el municipio de Jaina, y el propio merenguero dijo al instintiario que está a la espera de informes precisos. Estoy a la espera de que me aclaren lo que pasó. Ahora mismo yo estoy siendo vigilado por la presión arterial, que la tengo bastante alta. Fue lo único que pudo decir el merenguero a reporteros del listín diario a través del teléfono sobre lo sucedido a su progenitor, Pablo Martínez Méndez. El cadáver de Martínez Méndez fue enviado al Instituto de Patología Forense de Santo Domingo y sobre el hecho se investiga a una persona, según una nota publicada en la página de Facebook de Jaina Digital. Abinader dice eliminan puestos innecesarios para invertir el dinero en sectores productivos. El presidente de la República, Luis Abinader, señaló que estaban eliminando puestos innecesarios en el Estado Dominicano para con el ahorro de dinero que esto supondrá incentivar sectores productivos que sí lo necesitan. El mandatario visitó esta mañana la Universidad Autónoma de Santo Domingo y anunció el depósito de 234.5 millones de pesos como impulso a la virtualidad a la Academia Estatal. El presidente Luis Abinader dijo que la UAS es la universidad del pueblo dominicano y que no podía permitir que sus estudiantes perdieran el semestre por la pandemia del coronavirus. Indotel anuncia entrega en vigencia tarifa única en todo el país para llamadas fijas. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel anuncia la noche de este miércoles que en cumplimiento con la resolución 078-19 de su consejo directivo a partir del próximo 27 de octubre, todo el país será una zona única de tasación para el servicio de telefonía fija, por lo que se elimina el marcado del 1 como prefijo para realizar las llamadas entre provincias. Las llamadas nacionales entre teléfonos fijos tendrán la misma tarifa independiente de la ciudad de destino. Mediante la citada resolución para la telefonía fija en todo el territorio nacional, el marcado será de 10 dígitos al eliminar el 1 como prefijo para realizar las llamadas locales. Estudiantes de Ingeniería de INTECH ganan primer lugar en concurso de la NASA. Estudiantes del área de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo obtuvieron el premio System Safety Award, premio de la seguridad del sistema, en el desafío Robert de Exploración Humana de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA. El equipo representó a la universidad en esa competencia que reúne a participantes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Pusieron a prueba un rover, un vehículo de exploración espacial, que podría ser usado para futuras exploraciones en planetas, lunas, asteroides y cometas, señaló la institución a través de su cuenta de Instagram en la que felicitó a los jóvenes. De esta forma, nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Si no se muevan y continúen con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos reencontraremos mañana con toda la contesta regional, nacional e internacional. ¡Gracias!